bienvenido a mi canal me llamo Kodi y estamos aquí para hacer un episodio de 3domancer capítulo seguimiento como queréis llamarlo bueno en el último vídeo nos quedamos aquí y a ver si recordamos porque fue hace longo como yo digo a ver nosotros estamos ahí y este el mutante que hay que ir a hablar con un mutante este puede ser un mutante no tiene pinta verdad este tampoco ah no entonces no vamos a ver si conseguimos dormir en algún sitio a ver para ir a dormir donde tendría que ir a dormir uff aquí a lo lejos tomo por saco si voy por ahí voy muy bien no tenemos que ir ahí arriba vamos a ir a descansar primero no me había dado cuenta habían ido a por nuestro vehículo eso sí lo recuerdo a ver creo que ahora giraríamos al... seguimos pa'lante siempre se me va a olvidar que el botón de correr es otro subiríamos por aquí por aquí es sí pero bueno mira mira vamos a abrir esta caja ábrela me dejáis pasar pesados tengo que subir las escaleras no puedo saltar esto es lo malo que tiene este juego que no puede saltar mira a ver si quiere saltar ahí no puedo me voy a poner a ver mi cama estaba aquí a ver si yo le pongo lo pongo así a la derecha a la derecha pero por allí es que solo recuerdo que entré una vez pero no entré más y por qué siempre está mi puerta abierta no se puede cerrar esta puerta no vamos a dormir hasta la mañana siguiente vamos mira como van a los veleros aquí 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 tiene que estar esto puede ser no esto Si, a pegar todas las hostias. 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 Vamos al hangar. Bueno, vamos al hangar. A ver, informa a Dádolo. Si, esta en la parte de arriba. A Dádolo. Zechariah, ¿qué puedo hacer para ti? No. No. Si, a pegar todas las hostias. Si, a pegar todas las hostias. Si, ya he escuchado. Pero creo que tengo una idea clara de los números. Sí. Todas las hostias tiene su propósito. Zechariah dijo. Abundancia ha jugado a Aurora durante años por más poder. No. 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 Por eso no te pido. No te pido. Te ataque a tus viejos hermanos en Aarx. Pero, más que, solo, carry out los mismos ataques que hiciste muchas veces antes. Ya, me pides demasiado, macho. Me pides demasiado. Bueno, vamos a hablar con Amelia. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. De nada. Así. Solo cuando pensé que no podía ser peor. Su avión ha vuelto como un tono en una habitación. Y necesito de algunas caras. Un separador, un regulador térmico, un motor. Con solo un par de roversos, no es como que puedes grabar esas partes de los primeros mercantes. Hay uno en Ophir, pero. Se usaba un máquina para mí desde el scratch. Y he oído que hay alguien aquí en Noctis que los vende también. Pero cuando se trata de precios, ya que no tenemos un montón de apoyo, no es más lo mismo. Eh, te va a costar un brazo y un brazo, chico. No me preocupes de ver el GoPro, pero hay otras opciones. Déjame pensar. En mi cuello, yo tenía un estator de replacimiento preparado para ir. Yo imagino que la zona está bien monitoreada, pero si logras salir, tal vez podrías recuperarla. Yo también tenía una espera de la entrega, el cuartelador, Ryan Stewart. Yo imagino que él tiene que tener un reto en su inventario, ya que no estoy ahí más. No será fácil de volver, pero ese es tu problema. Yo vuelvo con Ryan, no sé su inventario bien, pero con todos esos soldados en la barrera, sería un maldito. No, no es un crack. La última opción es un robador. Yo he oído que los partenan todo lo que se encuentra. No es un hombre que me gustaría tomar una bebida con, pero he oído que tiene un paro de ruedas. Puede haber una de las partes que necesitamos. Y yo he oído que no estaba interesado en el serum. Quizás tienes que tomar las oportunidades, ¿quién sabe? En cualquier caso, podría ser un lead. Una última cosa. He encontrado las herramientas que necesito. Pero yo estaba en un rato, que me olvidé tomar mi serum. No hay un solo de ruedas. Y, desde que aquí no le daban las tres de las herramientas. ¡Venga! 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 ¡Puedes comprar nuestras herramientas! ¡Bien hecho! ¡Wow! ¡Esto es genial! Solo tenemos que ir a comprarme las partes ahora. Voy a cuidarlo. El inventario de Shad, el inventario de Ryan, el looter, o si quiero ir a romper, los mercantes. ¿Ves? Ahora sí. No, todavía no. Todavía no estábamos muy arraigados como para que ella nos confiese alguna cosa, o nos diga... De momento no, todavía no. Y vamos a ver si podemos ir a... A Ofir, ¿no? A Ofir es... A ver... Ay, perdón. Aquí es... No, no está por... Entrar a la capilla, encontrar equipación tecnomante, encontrar la investigación sobre tecnomancia de Scott, y matar a un saltamantes de la tormenta. Este es por aquí. Pero ese no es el que queríamos hacer ahora mismo. Aquí. Este es el que queremos hacer nosotros. Ir aquí. Nos tenemos que equiparar con eso. Y aquí. Y aquí. Encontrar un rotor. Y nosotros estamos justamente aquí. Al lado opuesto. Es casi por... Donde empezamos, casi. Ya no tiene pérdida. Y aquí. Todos aquí, en una sala. No, ya no quiero máscara. Ah, uniforme completo de abundancia. Es este. Quiero tres. Vale. Y ahora nos vamos a equipar correcto. No. No. Joder, macho. Vale. Uno. Dos. Y tres. Joder, si ya lo he hecho, ¿no? Los más exóticos en el planeta. Todos aquí, en una sala. Solo necesito información. La única información que tengo es sobre mis productos. No. Entonces, ¿por qué me sigue marcando esto aquí? Si ya lo he hecho. A no ser que sea... Joder, ¿me queréis dejar pasar, macho? No. Joder, macho. No, pues no. Porque estamos todos... A ver. Ah, oficial. Vale. Oficial de abundancia. No de soldadito. ¿Qué es lo que he hecho? No. No... No. Vamos a ver. Vamos a terminar la información. Vamos a parar. No. Ya que quiero. No, no no. Aquí Vale Venga, muévete, hombre 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 Venga, muévete Venga, muévete, hombre Venga, muévete, hombre Venga, muévete, hombre Venga, muévete Venga, qué malo Venga, sería bueno hablar Venga, sí, la verdad es que sí Bueno He decidido Decir la verdad es que no quiero enfrentarme a mis colegas No te preocupes No te preocupes Que al final no vas a poder ni con el culo Tengo que subir No te preocupes ¡Suscríbete a los humanos! ¡Cain nos abriga! Todavía no, creo que ha matado uno o dos, pero no quiero ser un asesino, la verdad. Bueno, ya tenemos los uniformes. Vámonos, si vamos por allí no nos sirve de nada, tenemos que volver por donde hemos venido. Vale. Trampas explosivas que nunca las utilizo porque tampoco sé utilizarlas, todavía no me he tenido que enfrentar a nada. Vámonos, que nos vamos chicos. A ver si llego por aquí. Vamos a ver donde yo quiero. ¿Qué pasa? ¿O no? Yo supongo que sí. No tenemos que ir por aquí. ¡Ahí, Diego! ¿Qué pasa? ¡Qué valento! ¡Bien! 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 ¿Por qué me parece que tú no pareces como un mercador? Sí y no. Aquí en una manera privada. ¿Te de alguna vez conoces los trabajos? Bueno, suficiente. Incluso aquí hay reglas que nos obligan a ir a ciertas partes de la ciudad. Pero en estos túneles, se convierte en un poco más que técnicas. Estoy buscando llegar a la chapa de Tecnomancer. Hay una entrada en la crypt, pero no sé cómo llegar. Bueno, puedo mostrarles los túneles bajo la fuente. Una vez en una vez, usé un mercador por ahí. ¿Recuerdas de escuchar de alguna puerta mágica? Yo creo que es el tipo de puerta que solo tu tipo puede abrir? Sí, me he conocido algunos de esos a través de mis viajes. Te mostraré en un momento. Cuidado, es un Técnomancer. Los túneles siempre han sido guardados. Ahora es probablemente más peor. La palabra es que la ASC ha forzado su camino a la entrada principal de la chapa. Esa es la entrada principal. Voy a necesitar otro Técnomancer para ayudarme a abrir esta puerta. O encontrar otro camino. Estoy seguro que no será fácil, pero gracias por la ayuda. Va a hacer mucho gusto. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Pero ahora cuál es ¿cuál es? Espera, por allí hay... Zona de trabajo Pero no quiero ir a la zona de trabajo ahora, hombre O sea, es una zona de trabajo Pero podría entrar por aquí, ¿no? Claro, porque va a ser más fácil Creo yo que recorrerte todo esto Si vamos a ir por ahí Vale, estamos aquí ¿Ahora qué? ¿Esto qué es? Aquí Sí, pero no lo sé Si tengo que ir al subsuelo o al... Vamos a ir al subsuelo, a ver Vale, vamos a ir al subsuelo Al intercambio, vale Usted, ¿qué era el intercambio? No lo sabía No, 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 no Que no te levantes, te he dicho No quería hacer esto Pero me han obligado Porque nada más moverme para ir al... Vale Es que digo, no sé a cuál ir Si al intercambio o al subsuelo Pues he ido al subsuelo Y lo primero que me he encontrado Ha sido una patrulla A ver si en el intercambio Es donde tengo que ir Uf Pues creo que tampoco Madre mía A ver Bueno, es que aquí Aquí tengo que ir a hablar con este Aquí Vale Vale ¿Alguno más? ¿Alguno más? Que no vamos a tener que enfrentar Vamos a tener que enfrentar a todos A todos los soldados de la ciudad Si vamos... Vamos a ver Si vamos disfrazados ¿Cómo saben que somos nosotros, tío? No es por nada Pero... Joder Mira, ya hay más soldados ¿Vale? Pero no sé si tengo que ir De frente Si, tengo que ir de... No No hace falta ir de frente Vamos por aquí ¿Eso no es un soldado? Si No Ese si es un soldado Y ese también Vamos por aquí Ahora Vamos por aquí A mi colega, ¿no? A ver Hola Es que si me entregas Estás muerto Dime cuánto es tu precio ¿Me parecías? ¿Te acuerdas los soldados Que vinieron a bajar a tu negocio? ¿Te acuerdas de que yo ayudaste? Sé que esto es un gran favor Para preguntar Pero yo le hice Y siempre me pagaba Minuto Bien, bien, lo retiro Pero mantendrón No solo para que los guardados no se acuerdan También porque es... Rújo Y caro Si no te llamas un favor y sabes cómo hacerlo, ¿no? Es un hermoso hermoso, lo aprecio. Vamos a ver si no nos tenemos que pegar con muchos más. Si es por ahí, por donde tengo que ir. Si no, no puedo ir ahí. No, no puedo ir ahí. Bueno, aquí es para creer, pero ahora no quiero creer nada. Voy a dejar cosas en el baúl. Yo dejé cosas aquí. Pero no lo voy a dejar a ver si las voy a perder. Porque sé que tenía yo cosas ahí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya, lo haces. Ya. Ya no tengo asientos por ellos, pero son ellos los que me han obligado. No, 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 no. Necesito una llave para abrir esta puerta. Necesito lo que hay aquí. Vale, ¿y no hay nada más? Vamos, estoy en un almacén y no puedo coger absolutamente nada. No hay nada más. Solo que me parece solo el rotor. La madre me pone. Y ahora que no está él, vamos a robar. Buah. Podría haber abierto esto sin forzar las rebraduras. Vale. Ya tenemos dos de las tres cosas que hemos venido a hacer aquí. Vamos a ver. Y la última. Está ahí. Ah, no. Hay varias cosas. Vale, vale. Delta. Amancia Scott. Son dos cosas. Primero. Vale. Vale. Vamos aquí. Vamos a salir de aquí. Tenemos que ir. A ver si puedo ir. Porque normalmente está lleno de soldados, ¿ves? Vale. 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 ¡Vale! Enciende esa luz No, no le voy a matar, ¿no? Tengo que ir al subsuelo Al final tenía que ir a los dos sitios Me ha quedado Pues toma, te vas a cagar Y si acabas con ellos Y este que tiene Bueno, la inyección de salud No va mal, vale Aquí estamos En intercambio Escapar de Ofir Vale Tierra Tierra En marcha Conseguir las piezas que necesita el vehículo Encontrar un regulador térmico Que es lo que nos falta Y entrar en la capilla O sea que Esta Esta es a la que tengo que ir Aquí A la capilla A la capilla O sea que No me ha quedado el torneo No 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 lo sé Puedo ir por aquí Y girar Por aquí Creo que hay soldados siempre ¿Ves? ¿Ves? Mira que intenta ir por un lado Por una esquina Para no atacar a nadie Pues nada Siempre tiene que haber El tontito que se quiere hacer el ebre Y no lo entiendo Es que siempre hay un tontito que se quiere hacer el ebre Y no lo entiendo Pero si en el intercambio ya ha estado Ah claro Pero tengo que entrar en la capilla Y por el otro lado no podía entrar No 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 Me pareció un poco peor para la vida, pero te pareció muy bien. Probablemente debería ser piso de que te robaste uno de nuestros roversos. Pero creo que no tenía mucho elegir. ¿Qué quieres? Si estás aquí para ayuda, comienza a hablar. Porque cada segundo que estoy alrededor de ti, es un peligro. Y no quiero tener que robar un rover mismo. ¿Qué tal? He oído que hay algunos cambios. Gracias a tu escapar, sí. Ahora, la mayoría de los policiales de Technomancer están tratados como traidores. Y el ejército casi no tiene una voz ahora, que está bajo control de la ASC. No puedo decirle a un amigo de enemigos. Todos están viendo sus propios, sorprendidos de todos los demás. La paranoia se agarró como un virus. No sé qué está pasando, pero estoy preocupada por lo que significa para nuestra corporación. Estamos en una época de terror, comenzando a actuar como los muy aurora fascistas que odiamos, que tuvieron sus propios hombres. Ellos fueron asesinados. Capitán, muy bien que te vayas. Pues no puedo. Sigue. ¿Cómo que no puedo? Tiene que hacer otro lucho. ¿Vas a atacar a mis compañeros? ¿No estás tonto? Un disparo. ¡Viene con un palo grande! ¡Viene con un palo grande! ¡Viene con un palo grande! Este sí, el grandudo te me ha puesto las pilas. Te he ganado un par de hostias y ¡jo! Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Nada más. ¡Más huele! Vamos. Ya nos avisaron de que estaba lleno de guardas. Pero yo no me lo he esperado tan lleno. ¡Más huele! ¡Más huele! ¡Más huele! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Joder! Y ahí hay más. Un grandote. Fusilero. Vamos a subir al nivel. Mario, 10, من 40, más hueleорт grey. ¡Chantarrest. Llevo, todavía pasamos! Con 50, más huele aquí, pocoish. Espírit verdaderamente hacia sin kill. Viene hasta el Scorpene. Para abrir la pausa activa... X... Este es... X... X... Bueno... Claro, es que la medicina... Es mucho más importante que... Que lo otro... Vale... Vale... Me llevo algo así... Todavía lo tengo puesto... Lo... Vamos a meter ellos... ¡Ah...! ¡Vamos a monte! ¡Ah...! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! Vale... ¡Nos vemos! ¡Vamos a meter... ¡Vamos! ¡Vamos a meter! A ver, es que estoy en este un poco acojonado. A ver, pero todo el resto no puedo ir por aquí, tengo que ir por aquí, tampoco puedo ir, por aquí puedo ir, no puedo ir por aquí, por aquí tampoco, entonces ¿cómo diablos voy a entrar en la capilla si no puedo? Vamos por aquí. Quiero ser levante, bien. Aquí no queremos dictaduras, a ver si os enteráis de una maldita vez. ¿Os habéis enterado que aquí no hay dictaduras? Ahí está, ahí, ahí, ahí. Un soldado. Vamos a ver esto. Mis colegas están aquí. No, aquí. Pero esto... Un tubo calado. Un tubo calado. Un tubo calado. Un tubo calado. Vamos a ver con nuestros compañeros que están allá. Están atrapados aquí o... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!